A reggaeton le ha sido fiel, nunca se ha virao, nunca, el party se era otro nivel, callao' con las amigas, ha fumao' Es una nena mala y le gustan problemático, es fanática el perreo y se sabe to' lo clásico, ella es reggaetonero hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar, es loca con que el dj le zoome, todas las canciones que la ponen a bailar, ella es reggaetonero hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar, se suelta cuando el dj le zoome, los reggaetones que la ponen a pelear, estaba en to' los parties sin ID, Sumbando marihuana, siempre está pagotado con la hermana, vive la vida como si no hay un mañana, y siempre dice que se va a morir peleando, sabe que está dura sin tener que estar esforzando, sus enemigas viven dividiendo bandos, quiere ser guillo y se muere intentando, y de lunes a jueves la uni, y de viernes a domingo en la disco, los que te doy ella se vive en la movie, y andando con cantante la disto, disto, yeah. Mira mami a ti te encanta el bicho verdad, porque a mi lo que me gusta es esto, no te lo paga pa que el tiempo es ya que si no. Ese culo operado no te haga, tú eres de las que sabe y se la traga, si ven en G3 ya no sale pa' la playa, dale gata guaya, vamos a matarla en la raya, se lo quiero meter el conventero, pero ella tiene nunca cuero, se puso expresiones en el pelo, reggaetonera en busca de un reggaetonero, Desde que el novio la dejó anda sin panty Que me lo de mami como dice Rankin Tu mejor amiga es una perra como Razi La manda en un juego, te la mandaba en taxi Ya tú ves que mamá bicho y que se pierda Que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetones que la ponen a perrear Redarte de la muerte, baby Redarte de la muerte, baby Redarte de la muerte, baby mesures Cris Jedi Gabhi music Brr Ronca ronquita' pa' ti Ayo bolo Los números hablan por sí solos Era dime Nino Brrr Mira dime Fravian, los intocables, ¿oíste, bebé? Eh Mira ahí mi cue Los Illuminati, ¿oíste, bebé? Bebecita Honey, give me Nessie, call me red-handed Creepy with a girl like Mi mujer me estoy llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pasta y queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien mace social ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa en la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegué en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo envolver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 Todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toda Y yo me arreglo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Recuerdo la temblada Recuerdo la temblada Yo sé que tú me deseas Me tiene en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Me besita Me besita La casa del hey soy de baby Donde se fuma y saceramos el bien rico de besita Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del uno al diez Yo te doy cien Vamos a bailar Y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del uno al diez Yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una Que aquí no nos vamos Que siga la rumba Bebiendo N.S.I. William de N.S.K.E. Pasarla bien Pasarla bien Y yo esta Y la vida es una Y aquí no nos vamos Que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtense que hoy es sábado Cerveza fría, paz y alegría Hoy me voy a virar y hago un escándalo Mami que tiene de malo Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Y yo reggaetón, retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y de luna al diez Yo te doy cien Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y de luna al diez Yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalote de muerte, baby Regalote de muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh I'm well I'll be on the run, baby Uh, 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 I'll be on the drums Hey Volver y ofendí Se prende el amor Rojo sangre, el aventador A Gorilla Glue Huele el interior Y la medusa se enculebre La 22 Y Charmilla en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby, ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque, baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, dun, 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 dun Y sabes quién es, baby Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi horolinea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh Sigo pasando por el go Batman en el musciélago Tengo las pacas to'a arte Yo la tienen to'a bajada Tú, yo, de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas to'a llegan via spray Y síguelo No le vamos A este nivel de donde estamos Si mueves el bote Más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño Por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil El amor crea Los pedales Sobway Los Benjamin Soy el dios del rap El Odin Yo no uso Luis Butón Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en la playa nudita Pa' que no tires fotos imprevistas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bombol, Vierro Roy Los Akai y los R en mi convoy Y la baby es rubia Amarillo, Monroe Baby, yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi ganga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace Chispa los masajes Champaña y sexo Yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo Yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El mejor de todos los tiempos Alguien de lo que te voy a decir Anuel AA Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñadón Dímelo a Pina Carte Hydro Bravi El de la fuerza bruta, oíste Oíste, oíste Oíste, oíste Oíste, oíste Oíste, oíste Oíste, oíste Oíste, oíste Tantas evas que confié Todos fueron mudas Tú lo viste Tú lo viste Tanto que yo me esforcé Y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Amén Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba, hoy yo lo perdono a todos Ahora, todos dicen que yo soy el malo Y antes, todos comían de mi mano Ya no creo, todos son panas falsos Buda, Jesucristo, le di un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso y por eso Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me trancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me voltaron Y en el cementerio los vivos como un muerto a mí me enterraron Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón No sé qué hacer con tanto dinero ya La lama y el roll roll ya ni sé dónde parquear Amigos que me amaban ahora me quieren matar Y la mitad y la enemistad ya se escriben igual Y por dinero a Jesús ya lo fue a entregar Y el que traiciona es el más que dice que es leal Ni círculo cerrado en nadie yo voy a confiar Y los que gritaban fríos no era los una fue regalo Ua, ua, ua Todos se vieron por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiando el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Yo sé que estamos pecando Dios perdóname y está provocando Al DJ con Ardenbo me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando Y es que me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Oh, esto no es pa' que te enamores ¿Quieres perder? ¿No quieres? ¿Relación de amores? Prende el bugскойero pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Yeah, muestra duro pero en la pared, la nena pide rápido, la tigo yo le llegué, pa' que nadie se entere, le caemos RD, no somos los que vamos, descamino en el yeh, eh, eh, muestra duro pero en la pared, la nena pide rápido, la tigo yo le llegué, pa' que nadie nos vea, le caemos RD, no somos los que vamos, descamino en el yeh, eh, 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 me voy a portar mal, tiene que saber mentir y saber disimular, yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar, bebé, no te demore, la baby puede llegar, yeh, eh, 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 me voy a portar mal, tiene que saber mentir y saber disimular, yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar, bebé, no te demore, la baby puede llegar, uh, uh, esto no es pa' que te enamores, quiere perrear, no quiere relación ni amores, prende el bugatti pa' que la calore, iluminate y quiere que yo la devore, yeh, eh, eh, esto la duro pero en la pared, la nena pide rápido, la tigo yo le llegué, pa' que nadie nos vea, le caemos RD, no somos los que vamos, descamino en el yeh, eh, eh, maestra duro pero en la pared, la nena pide rápido, la tigo yo le llegué, pa' que nadie se entere, le caemos RD, no somos los que vamos, descamino en el yeh, eh, 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 yo sé que estamos pecando, Dios perdóname, ya está provocando, al DJ con el demo me está ayudando, y mi mujer por otro lo me está llamando, yeh, eh, 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 me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular, yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar, bebé, no te demore, la baby puede llegar, uh, eh, 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 me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular, yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar, Bebé, no te demore, la baby puede llegar, eh, 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 déjala hasta la muerte, baby. Ozuna, déjala hasta la muerte, baby. Ua, ni miru, ua, ni miru, Ozuna, high music, high flow, high music, high flow, oh, oh. Ua, ua, dímelo, Jan, pues. Paraíme, Jan, sí. Jan, sí, el armónico, baby. Dímelo, we. Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche, fue mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbraras, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír, me he besitado yo cuando tú te vas, pero por tu nega, a mí me encanta verte ir, y ya viste ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir, me he besitado yo cuando tú te vas, pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. Con ese tipo tú siempre estás triste, yo no sé pa' qué tú te envolviste, te enamoras tú, loco, esta chiste, de cuesta no te diste, ese año más tú misma te lo hiciste, y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando, regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando, si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles, él no te lo hace como yo, yo sé el detalle, dime que tú quieres que te guayes, calla que no se entere nadie, tú no sabes cuánto yo te adoro, tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami, pues yo te valoro, porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo, y tú te mojas cuando te hablo, y te pongo en cuatro. Mi demonía, te queda o te va, tú estás errónea, eh, eh, diabólica, se viste toda en negro gótica, uva, uva. Una diabla mujer, y me dame todos los tatuajes en mi piel, bebiendo escodeína, y tus nalgas son mi heroína, uva. Baby, tú eres una diabla, y tú tienes cara de que te gusta ser infiel, y te quiero en mi cama, y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te haces sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya tú estás ahí conmigo, tú te vas, porque ya ni te haces venir. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uva, uva. Mami, no me dejes solo, estoy adicto con ese cuerpo de Colombia, ese es purita demencia. Tú eres mala influencia, porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu sirvano le mando saludos, no falla que cuando te desnude me quede mudo. Todos los que te tiraron fui el único que pudo, dile que yo soy el que te daté a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando, como me miras cuando te estoy dando. Me encanta en ese nalga, lo confieso, gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar, es un morón que no te supo valorar. No digas que no, porque te puedes juzgar, esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte, esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas, un hombre que sepa tocarte, yo no fronteo, dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir, en la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas, mandalo al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír, bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo, tú te vas, porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. ¡Eh! ¡Hieres music! ¡I know it! Regala hasta la muerte, baby. Dikinikinikinikinjam. Daitiak. Daito, bebé. Dímelo, Dare. Dato, dato, dato. Dálme el adiós, lo intocable. Dálme el adiós. Dato, dato, que siga mojando. Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a mover Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie y no Hoy se baby pa' la calle y wow El DJ que le ponga el dembow Con calma ella quiere perrear Calladita de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote botella pa' que la trataba mal y qué fue Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young y qué fue Ahora está soltera escuchando el Rimi de Daddy Jacky Lunes Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Y se reveló, cambió el amor por sexo y yo Ya tomó la decisión Con calma ella quiere perrear Calladita de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote botella pa' que la trataba mal y qué fue Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young y qué fue Ahora está soltera escuchando el Rimi de Daddy Jacky Lunes Uh-uh-uh-uh-uh-uh Chris Jedi Kaby music, dulce como candy Dímelo Nino Brr! Real hasta la muerte hoy day Ah! Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Brrr! ¡Manuel! Antes y después, oíste, cabrón. Me acosté a dormir con mis pistolas en mi cama. Siempre duermo con ella debajo de la almohada. Me levanté pensando en mi hijo y en mi Mike. Tengo seis kilos en el closet, en el bulto de Nike. Dios mío cuida a mi familia, yo me cuido solo. Me echó tres palcos pa'l extra mientras un Philly arrolo. Todos se dirán porque el Carface traiciona a Manolo. Y no confiamos en putas, ya tú sabes el protocolo. Martillando el perico en la C-plot. Los AK y las Glow estamos fuertes como The Rock. Yo con la Joyland soy como Bad Bunny con las Crocs. Y las palas y las OC a mí me las receta el Doc. Y mis amigos son los que siempre estaban de cero. El Phantom amarillo, cabrón como Mero. Tengo pago mi abogado, soy otro bandolero. Y a cada país que llego tengo un diferente almero. Yo tengo un R con tambores pa' prendértelo entero. Y al que me dañe el nombre lo llenamos de agujero. Y casamos al que sea con las máscaras negras. Las balas de LR la cara te desintegra. Y en mi casería el único millonario soy yo. Y en mi familia el que mantiene a todo el mundo soy yo. Soy un pan amigo que lo amaba, el cabrón me robó. Y lo sacamos pa'l carajo como a Rosselló. Con estao en Salturce y en Manuela. Y con los prensos que están en la verdadera escuela. Cabrón yo no bromeo. Mándame un fuletazo y bailan bachata como Romeo. Yo tengo un rifle que se llama Messi con Moleo. Y los tiros en la cara yo te los goleo. Y si no me crees tú eres ateo. Porque los gatillos no son totillos, les doy teo. Problemas con cojones que nunca van a acabar. Me llaman pa' arreglar pero yo no sé si confiar. Cuando menos te lo esperas te tratan de matar. Yo estoy sentado en el trono y me quieren destronar. De 27 la estatalia en todas las prisiones. Yo canto lo que vivo siempre en todas mis canciones. Dice millón ahora quiero billones. Y el último que dijo que yo era chota le dimos con tambores. Y si me trató los nombres de todos mis panas muertos. Se pierde mi color de piel no se va a ver mi cuerpo. Anuel está choteando, cabrón eso no es cierto. Nunca grabé y ahora hablas mierda claro por supuesto. Entramos tiros desde la cabeza hasta los pies. La vida es el juego que al final vas a perder. Mala jugada y te moriste como en ajedrez. Después que te matemos nunca naces otra vez. Y si tú naces otra vez te matamos de nuevo. Dios mío perdón por la violencia que promuevo. Dinero con cojones pero humilde y sin ego. Mami perdóname pero la calle es mi juego. Es un bailander. Soy de la calle el barrio, caserío. Nadie va a entender por las cosas que yo he vivido. Me trancaron un tiempo desaparecido. Salí de darme cuenta que estoy bendecido. No me juzguen porque estoy puesto pa' lo mío. Nunca lo vi cuando yo estaba jodido. Ahora lo veo desesperado y gordio. Y yo la había encendido. Mami yo quisiera quedarme. Pero la calle me llama. No me esperes que vengo tarde. La calle está que arde. Mami yo quisiera quedarme. Pero la calle me llama. No me esperes que vengo tarde. La calle está que arde. A dos de la mañana hay un orden de arresto. Me acomodo a la pistola y me bajo en el puesto. Mientras yo sigo dispuesto a no pedirle adiós. De seguro él no va a meterse en esto. La vida puesta encima la ha puesto. Un ángel común acá en la derecha y en la izquierda el alma muerta. La Biblia es bella si lees los árboles y te lo embotellas. Debajo del agua los buzos no dejan huellas. Yo tengo dos putas pa' clavarnos a tu gata. Una se masturba mientras nos retrata. Y vamos a darle hasta sentir que se dilata. Y el peine vendido en la boca va a mamar hasta que toque la culata. Yo creo en Cristo y equivale que si a esta altura yo no he visto las señales. No hay quien me señale. El botón el club y tengo quien lo instale. Y van a morirse con la piel mezclada con los cristales. Yo mato gente y lo sabe la gente. Por eso me maman el bicho cuando están de frente. Que me desaniman cuando veo que un amigo me lastima. Que me iba a morirse tapando las balas con la mano. Tú me impactó mima. Yo los amo y hasta parto policía si me lo programo. Cambio una pistola por un par de gramos. Cuadrando la vuelta mientras la embalsamo. Por poco me matan adentro de ramo. La vida rueda y tú heredas el problema que se queda. Ese noche nadie estuviera muerto. Si hubiera andado suelto por la 6 y con el Preda. M se murió y me voy a cagar en la madre de todo el que se rió. 27 de la mata dime qué te pareció. Y el cabrón que me choteó una ola criminal se lo llevó. Yo siempre ando con mi rifle y nunca lo suelto. Macho de sangre está el gatillo y tiene un par de muertos. Soy un bandido de verdad sé cómo corre esto. Un botonazo pa' la 100 y te hago canto en el cemento. Perdóname señor porque estoy lleno de maldad. Yo camino rebelde por culpa de las puñalas. Por supuesto hijos de puta que juraron el mandat. Ustedes nacieron virao no conocen la lealtad. Rappiando soy un monster. Estrello cucarachas con los botes. Y estoy dando corriente desde los tiempos del bóster. Hoy voy pa' dentro de tu castillo. Así que ojo al pillo voy a prenderte el helicóster. En alta y baja la vida me juega a to' las barajas. Es como un laberinto que no encaja. Con la pieza correcta de la tranquilidad. Una 45 full pa' joder tu estabilidad. Y te la voy a prender con todos los peines. Adentro del gimnasio hijo de puta te matamos con tu trainer. Mis balas también tienen Alzheimer. Cuidado con los endiamers. Con el control hermano como gamer. Los portales de cifro de raza negra y pelo grifo. Viajo al más allá por eso la vida me rifo. Y tuvimos que jodernos pa' levantarnos. Tú eres loco cabrón por esto tienen que matarnos. Real está la muertecita. El dios del trabite cabrón. El planeta se revereza. El planeta se revereza. Se lo olvidó. Anuel. Drayme Yandel. Yandel. Arribiendo a Viviente. Arribiendo a Caponi. Real hasta que. Hasta que son un padre. ¿Quién está? Jajaja. Drayme Spiff. Hasta la muerte cabrón. Drayme Q. Ah. Real hasta la muerte porque tú lo que yo rapeo yo lo he vivido. Ustedes no saben de eso. Nosotros no estamos metiendo feca en las canciones. Ustedes son de fe. Brrr. Vívela chamaco vívela. No todo lo que tiene vida vive. Ni todo lo que muere ha muerto. Brayme Fradi. Hay muchos que murieron y continúan con vida. Brrr. Y hay muchos que viven. Pero ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Pero seguimos siendo los mismos. Nada ha cambiado. Dios me proteja de falsas amistades enemigas. Que sus manos no me alcancen y que sus ojos no me vean. Y así sea. Y así sea. Y así sea. 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Fart. Lanza. A 9. Doble A. Pongan. 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 Tu novia a ti te tiene aborrecida. Y me levanta a borrecida. Por culpa de la mujería. Bebe conmigo y dale. Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe, conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el carajo Dile que no venga Y que arranque pa' el carajo Dile que esta noche tú vas a emborracharte Un saludo a todos envidiosos En especial a tu esposo Dame tu marido culo fabuloso Yo contigo bajo el pozo Bebecita, el amor es un mito Pero siempre lo hacemos bien rico Mi bebé no hay tiempo pa' tristeza Que apenas la noche empieza Y que se joda Bebé, ser infierta de moda Hoy nos vamos pa' la calle Bebe, conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Baby, dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el carajo Y arranque, y arranque Dile que no venga a joderte Y que arranque pa' el carajo Y arranque, y arranque Dile que esta noche tú vas a emborracharte Y ya, ya, ya Dile que hoy te vas a desacatar Vamos a romper la calle que no te ven a llamar Porque desde ya tú estás cansada Dile que te deje quieta que no te jodas amarna Hoy vamos pa' la disco por la reggaeton pool Prendemos la buca en el C y con Red Bull Dicen que tu marido por y te andas buscando Mientras tú andas de las y por y conmigo guayando Si él te deja sola, yo te como toa, no sé por qué tú lloras, yeah, yeah Y yo te como toa, te toco toa y te beso toa, yeah, yeah Tú eres mía ahora, tú me devoras a todas horas, yeah Tú me descontrola, ¿qué hacemos ahora? Tú tienes la boda Dale conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Uh-oh, uh-oh, regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Manuel, Raí, me dice como Candy Dímelo, Nino Gaby Music DJ Ua, ua Maradino, Fravian, los reyes, los beatbol, bebé Jaja, all the killers, brr Dinero y la fama quieren tener Cuando ven cómo lo hago yo sé que les duele Si crees que puedes hacerlo como yo lo sé hacer Solamente una cosa yo te diré Ahora vení a lo tú En vez de estar hablando En vez de estar hablando Ahora vení a lo tú En vez de estar hablando En vez de estar hablando Yeah, yeah, yeah Más dinero, más Más dinero, gano Más dinero, más Más dinero, gano Más dinero, más Más dinero, gano Más dinero, más Yeah Yo sé que tú quieres tener La funda mía Tú quisieras ver Quisiera vivir Lo que yo vivo todos los días Cuando yo me desplazo por una tarima La gente no sabe qué hacer Cada vez que me invento una rima Parece que es droga y lo pongo a hueler Yo canto a perico y pastillas Y en lo comercial no se me ve el lelo Tengo dinero tan viejo Que en vez de pa'l banco lo llevo al asilo Saludo a mis falsos pupilos Lo están haciendo bien Lo tengo viajando y lo tengo contando Un par de billetes de cien Pero no se me vire ninguno No Yo espero que no Yo he querido con gandell y con cantante Y el que sigue vivo soy yo Y si están pegados con gusto los despego Muchos lo agradecen, me lo dijo te voy Tengo una caleta a mi pana Que ya no me importa Si otra canción juego Ustedes están en delay Ey Ya lo borré como un fade Esto no se compra en ebay Ni está en una caja de con play Sigan hablando Yo sigo facturando Que tanto son los views Que piensan que lo estoy comprando Ey No saben lo que me tenia que joder Abrí a la nevera Y no tenia que comer Cogí la disciplina Y en mi dio puse la fe Me dio la bendición y coroné Ahora vení a lo tú En vez de estar hablando En vez de estar hablando Ahora vení a lo tú Ahora vení a lo tú En vez de estar hablando En vez de estar hablando Más dinero y fama Más dinero ganó 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 Dinero y fama Menos problemas no hay drama Más mujeres tratando de llegar a mi casa Antes que me acuerdes en mi cama No me hable mierda sin ser de mi crew Si es fácil pues vení a lo tú No bebo pero antes que llegue la disco He comprado más botellas que tú Yo sé que la red de lo ves Yo cobro diario y tú cobras el mes Y sigo tranquilo en la J Mientras tú gastabas invertido frontiers En la casa del Caribe Ya me siento como pibe Valderrama yo ya tengo la fama Ahora solo negocio y lana Un doce con mis voces Y sal de tu casa a nombre de José Y eso que ni me conoce Llegamos a la disco y no bebo ni roce Tengo a tu mujer en todas las poses Tú no vales más que en mi closet Me mando a hacer la cadena Fueron como doscientos doce Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump Sin vender kilos hice un millón Mi disco se fue número uno en los billboards El mismo día que salí de prisión Y yo soy millonario Pero mi mujer está haciendo más tickets que tú Y si me matan mañana Que ponga un AK con los kilos en el ataúl Vestido todo rojo como el pool Las cortas y los palos son todas Full número uno de los más vistos en YouTube 50 mil encima como Farru Certificado por la ría Todo el ticket que yo hago Ustedes nunca lo van a hacer Y todos estos cabrones le meten cabrón Pero todos se parecen a Noel Yo tengo un R que dispare Tres en tres Cuarenta mil pies Estoy chido En el jet Preso dos años Pero yo nunca Yo tengo Y a todos estos cabrones la cara Yo me lo he Ya me dirá lo mismo Y a todos estos cabrones Yo no tengo que ir a la ría Y a todos estos cabrones Me la llega y bájame el volumen que me escucho intencional Andamos fugaos Y estos cabrones a mí no me van a coger Que azul ando en el L8 arrebatado De pasajeros tengo a la media sin seguir Y en el caserío endemoniado Y es que me faltan meses, se las va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos armado Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile del dinero Tamo aliente las mujeres y las cuero Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadichos, no te atreves a pisarme la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu Tú me la quieres que la azote La doña si tú quieres ser bichote Si yo quiero un soplapote Mi Shaq y la Roma le quita un rebote Hasta el respeto de mi enemigo Yo me le gané Yo me jodí pa' lo mío, lo tuyo pa' regalar A mí me hizo la calle a ti, te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira, Guantanamera Él me da el trapero vivo Tú chambea, yo doy tiro Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre roncón con el león, esto no hablao Por la probatoria, tengas mis demonios amarrado Brrrrr Eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Tamos aliento de las mujeres y las cuero Calce la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicho, ¿a quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria Y pa' mi muerto no fue una dedicatoria Cabrón dice el trato, lo cantas por mil Ambe, bicho no tiene memoria Yo sé que tú me odias Mi mami me dijo, yo estamos en victoria Estoy hablando con Tupac y Big en el J, estoy cerca de la gloria Por regalar hasta la muerte en el Google App Todas las letras en cap En Puerto Rico sigan Dios del Tres, en España me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte fuera el NBA y mi cara el emblema Yo soy un maleante y ando con maleantes pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia pero sigue la lealtad Y mi código de obedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mis sueños hacen en PR un tratado de paz Brrr ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo mundial? Anuel Cabrón se te olvidó que soy Eminem y tú ficticen Si me muero entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban Uh, uh, uh Brrr Yo no estoy en el que 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 Tú sabes, la roncadera esa tú ya lo que das vergüenza, hermano. Tú sabes cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí pa' que te cure. La diferencia es que da' dos los cien millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Mira, dime, Fravian. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Era chino, que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Gaby Music, yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra, Chris G.I. El Jotel Tra, amén. Pero te perdí la última vez que te vi. Que te vi. Su amiga te testió hablando mierda de mí. De mí. Ella me vio cuando yo salí de mí. Ua, ya no está muerto. A la puta que yo se lo metí. Ua, ya no. Y yo siempre estoy pensando en ti. Dime, ya sí te odia, pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo. Y yo te hice daño, y a veces me quiero morir. Y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando. Baby, yo te extraño. Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Ua, yo nunca te quería perder. Baby, yo me re en tu piel. Yo solo te quiero comer. Tú también, tú otra vez. Y si tú crees que yo no sé amar, pues yo te olvido y tú olvidas. Ma, yo no te engrilleto. Si no quieres estar conmigo a tiempo completo. Tú me dices y yo te lo respeto. Me llamo cuando quiero y te lo meto. Hay muchos envidiosos que tiran la mala. Chinguemos en la huevo, a la Mercedes no se sala. Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala. Dime su nombre pa' escribirle en una bala. Yeah, baby, tú te haces, pero serás mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías. Con un diablo estás comprometida. Baby, tú te haces, pero serás mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías. Con un diablo estás comprometida. Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Yo nunca te quería perder. Baby, yo me reé en tus pies. Yo solo te quiero comer. Tú también, tú otra vez. Y si tú crees que yo no sea mal, pues yo te olvido y tú olvidarme. Oh, 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 oh. Pero si tú y tu mamá quieres chingar, yo te lo beso y tú le boras. Se habla hasta la muerte. Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso. El vuelo se atrasó. Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó. Dile a tu amiga la metiche. Que no va a haber otro que como yo te chiche. Que no seas envidiosa. Bebé, que lo de nosotros es otra cosa. Baby, tú te haces, pero serás mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías. Con un diablo estás comprometida. Baby, tú te haces, pero serás mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías. Con un diablo estás comprometida. Yo te perdí la última vez que te vi. Tu amiga te testió hablando mierda de mí. Ella me fió cuando yo salí de mí. Un baño, una muerte a la puta que yo se lo metí. Un baño, un baño, un baño. Y yo siempre estoy pensando en ti. Dime, ella sí te odia, pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo. Y que yo te hice daño. Amor, y a veces me quiero morir. Quiero morir. Pero si ríes a mí, por dentro me estoy muriendo. Estoy agonizando. Baby, yo te extraño. Yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby. Mara, dime a Pony, lo visto a Jalelo, Illuminati. Anuel. Esto es la hojita de YP. Río hasta la muerte, baby. Anuel. Díselo, Luyan. Brrr. Mambo Kings. Mambo Kings. Mara, dime Mambo Kings. Fabian Eli. Mara, dime Fabian. Mara, dime Luyan. Chapkins, baby. Fial hasta la muerte. Fial hasta la muerte. Esa 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 nena está dura Mírala cómo se venea Me tiene loco, you know Ella en que algo no va, eh Y tu figura Me gusta cómo te meneas Tu piquete y tu flow bailando de moho así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, pa' que comience el verano Ay, rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, le hechao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, le hechao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Rito mía en el janguejo Marihuana y fumateo El laico y lo dejo, eh, oh Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo El laico y lo dejo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh Muéve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Muéve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo mueva, bebé N-I-C-K Niki, 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 ya Anuel Saga White Black Reggie, el auténtico Anuel La Indútra X La Indútra X Déjala hasta la muerte, baby Déjala hasta la muerte, baby Yo la conozco a ella reservada Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Porque pa' un boquete sonar Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En tu voz siempre veo mi reflejo Le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ya me devoraba Y adentro en su piel me enterraba Y adentro en su piel me enterraba Y por eso se va a rongar En el condón yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, mojadita Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, mojadita Ella quiere beberle, ella quiere bailar Tú no, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Tú no, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar, baby Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Uwa, la nueve, Chris Jedi, Gaby Mioce Oh, 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 oh Regala hasta la muerte, oíte, eh Los impajables, los Illuminati Regala hasta la muerte, baby Ella quiere bailar Esto es Flow La Discoteca 3 Anuel, DJ Nelson, DJ Lugian Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quiera en vida Tal vez no me quiera en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar No me quiera en este infierno y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quiera en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Ella sí se completa Ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la acepta encima de la coqueta Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta Y tú me ir preguntando que si le voy a dar una nieta Ambillosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más hasta enterrar diez caletas Mi reina traeño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada Pero no me dice nada Pero no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Yo no amo, pero tú no te dejas amar Siempre una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casada Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Y apenas sé querer Tú no me quieras amar Yo te quiero como un cristiano quiero dar Baby, no te tratas como yo te trato Si un día te ve yo lo mato Tú te fugiste como un avión Baby, nuestro amor se quemó como un bloco Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto Y yo mato al dolor pensando en tu cuerpo Yo soy un pobre diablo Y necesito que tú seas mi cielo Pero tú tienes el corazón frío como el hielo Bebecita, yo por ti me desvelo Y nunca te veo Nunca te veo Bebecita, yo por ti me desvelo Nunca te veo Nunca te veo Y en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Así es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Hola, dime Nelson Lo intocable, oíste, bebé El 2016 de nosotros pa' que sepan, oíste Anuel Real hasta la muerte On Air Flow Marahime Spiff Spiff, dile que Nosotros somos los dueños de toda la música que suene Flow Music El viento trata como yo te trato Si un día te da yo lo mato Lo que siento no es amor Pero te lo juro que esto es romántico Y si el mundo fuera sexo esta noche haríamos algo histórico No creemos en el amor pues situaciones de la vida Como Ángeles caído en la muerte fue la salida Fumando OG Tú estás moja como la costa de los emojis Uh, uh, uh Su cara está en el sur pero sur y en el norte Fumo en el aire está en su zona de confort No va con el zone, ese es su deporte Si la ve y no la conoce dudo que la soporte Su cara está en el sur pero sur y en el norte Ella fuma, creepy, mucha marihuana Oh, 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 oh No va con el zone, ese es su deporte Ella no cree en el amor nunca se enamora Oh, 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 oh Real G for life, baby Rompe los puntos cardinales Mami No dejes que el fuego se te apague Fumando contigo por la isla Tu malla no se ve pero en mi piel puedo sentirla Mami grita mal oído que tú o yo quiero irla Todo lo que tú quieras tú sabes que se le gila Baby Prende otro man Aquí tú no te vas Sé que eres loquilla con el sexo Dos cuerpos bajo presión Debajo de la lluvia comiéndonos a besos Con el culo pa'l norte y la cara pa'l sur Adentro de tu cuerpo descargo mi full De cabalgo completa bajo el sol, cielo azul Huelpeñengo con Anuel Pippen y Jordan en los pool Tu cara está en el sur pero sur y en el norte Las juntas tienen que aguantarte aunque no te soporten Tu cara está en el sur pero sur y en el norte Un modo en el aire está en su zona de confort No va corazón, ese es su deporte Si la ve y no la conoce dudo que la soporte Si cara está en el sur pero sur y en el norte Ella fuma creepy mucho marihuana Oh, oh, oh No va corazón, ese es su deporte Ya no creen en el amor nunca se enamora Oh, 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 brrr Estamos felices gozando la vida Enrolando siempre en buena vibra Te busco en el amba y prendemos una libra En el banco estoy en ocho cifras Me ama por quien soy y no por el dinero Su ex es tremendo culero Pero es mi marcha y yo soy tomero Un polvo en la noche y otro mañanero Los besos que me dan saben amarla con felicidad Yeah, tan buena que era en la universidad Y ahora está dañada Se la pasaba estudiando ahora vive Pero es perreando, bebiendo en la calle En la vida gozando Tanto trocho Y delfín y date tropo Su cara está en el sur pero sur y en el norte Pujo en el aire está en su zona de confort No va corazón, ese es su deporte La ve y no la conoce dudo que la soporte Su cara está en el sur pero sur y en el norte Ella fuma creepy mucho marihuana Oh, oh, oh No va corazón, ese es su deporte Ella no cree en el amor nunca se enamora Oh, oh, oh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real G for life, baby Real hasta la muerte, mami Lo intocable, oíte, eh Braime Spiff Braime Sosa It's like a breath of fresh air Yeah, 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 yeah Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquecí a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca da pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, te hace por intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo, te hace por intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no, no Baby, dame la luz, baby, dame la luz Tú no quieres amor, amor, quién solo sabes tú Baby, tú siempre me confundes Y en la soledad tú a mí me hundes Y ya yo no te quiero amar, no Quiero darte calor, sí Yo me dejo llevar, ya Siempre va a ser así Yo sé, vale, vale, vale Está lleno de males, males, males Mi Harley Queen De este cuento yo no quiero un fin Solo sexo no se mal en ti Yo tengo lo bien rico en Medellín Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no, no Y si no te tengo, esto se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres malo, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, 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 no Y te domino Cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Dime tú qué vamos a hacer Nunca me quieres pero al otro no sabes qué hacer Me gusta verme para luego desaparecer ¿Cuál es el truco? Dímelo bebé Quieres jugar pero vas a perder Y te domino Cuando te hablo cosas suenan el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Baby te necesito Solo espero que no te arrepientas Para mí tú eres tremendo infeliz Tu tiempo pasó y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que bien te fuera Para que vieras como oscuro mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba Pasó el tiempo y todo te parece que fue ayer Acariciaba tu piel con criterio Aunque no fui yo el que te hizo mujer Fiel más que te pudo encender la suega en serio Y si no te tengo 12 por intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, 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 eh Tú no amas, 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 no, no, no Tráime Arca Hostia baby Anuel La maravilla Karol J Lo intocable ahí te ve Tráime Mambo King Los reyes con los dioses hoy te ve Relata la muerte baby Oh Santo niño El yo te extraí te ve Hear this Music Entonces por qué no estás conmigo No Entonces por qué no estás conmigo May that music Baby tú y yo nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar Pero él no sabe que yo te hago venir No me olvides del tiempo Cuando estamos chingando bebé Botella negra fuma conmigo bebé Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo bebé y olvides ese tonto Tú lo amas pero mientes bebé Tus ojos brillan como mis prendas baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo bebé y olvides ese tonto 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 No es normal que tú me tengas que llamar Vente conmigo bebé y olvides ese tonto Vente conmigo bebé y olvides ese tonto Vente conmigo bebé y olvides ese tonto No sé qué está pasando bebé Tus ojos brillan como mis prendas baby Nacimos para amar, nacimos para morir Esa cabruta se llora pero él no sabe que yo te hago venir Nena, olvidé a todas las mierdas negativas Yo solo voy a hacer que te mueves todas Yo sé que tú te sientes sobre una playa sin ola Algo no está bien El día que yo muera en tierra me ha contado mis prendas Dile que perdí una perla por estar recogiendo piedras Y que la muerte con la vida no juega Dile que esa relación ya está muerta Personas perdonan pero no olvidan Para de vivir triste y vacía Y sancioné con la vida La relación es más rica y se es prohibida Baby tú y yo nacimos pa' morir Esa cabruta se llora pero él no sabe que yo te hago venir No me olvido del tiempo cuando estamos chingando bebé Te llanera, fuma conmigo baby Yo siento que este mundo va a acabar ese tonto Vente conmigo bebé y olvides ese tonto No lo dudo, tú lo amas pero mientes bebé Tus ojos brillan como mis prendas baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vente conmigo bebé y olvides ese tonto Check and check it out Anuel El de la jota baby Muy pa' música Anuel Oh, 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 Maybach Music Latino, baby Dímelo Dímelo, baby Uh, píf Oh, píf Nos fuimos lejos, baby El de la jota baby Na, 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 na ... Fresh El de la jota baby ¿Qué es lo que hace, baby? Dime más así Matando a la liga, baby Dímelo, vlog Tiny No hay break Real hasta la muerte Maybach Music Check it Ya, 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 boy Igual así, baby Mmm, y, y Y, y Dímelo, ay Dímelo, ay Tramará Tabón Evo, tú no me vas a olvidar De estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Pa' comprar pistola y rifle con bala Yo voy a guerrer En mi case vivimos en guerra Rifles militares Yo veo radio porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita Cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Todas las cosas son buletas Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y tengo un Honda sin más verde color vino Pa' hacerle los mandaos a la muerte Ando tranquilo porque soy guerrero Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero Y cuando tire va a morirse el que no se agache De sangre correrán los baches Dicen E.A.D.H. te fuiste de crache Llegamos nosotros Esto es pa' hombre, por eso salen con el pelo roto Soy agua ardiente, corriente que te conecta Como un 4-7 Cuando manda, cuando suma y cuando entran Te dejan por dentro, yo Por la epilética te suenan con los palos Y te rematan por la práctica Ya no estamos en cero Vivimos la vida como los quileros Ya no cachamos octavos, cogimos la vida Y los cachamos enteros Solo putas y dinero Las fuletas en la mano y los peines enteros Los carros pa' el trabajo y completos vestidos en el Conestados en las islas canarias Los rifles me llegan desde Yugoslavia Estamos crecidos y controlamos el área Porque ahora no tengo una con el cabrón, tengo varias Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York Y los bajamos dando directo cabrón pa' el calor Aquí tenemos to' las cojones Dime tú quién pones la presión así como dar el gol a pone Soldado en to' las posiciones Las cortas con las extensiones Ya tenemos to' las direcciones Igual pa' usted me va a ver que abandone Con los míos me montó pa' todas las misiones Y siquiera que reanándeme Pa' que sepa cabrón no tengo miedo a morir Con AK47 divinas de River Te muere sí o sí Y siquiera que reanándeme Pa' que sepa cabrón no tengo miedo a morir Con AK47 divinas de River Te muere sí o sí Y siquiera que reanándeme Yo me compré un 47 y una 27 Por si me quedo sin bala o se me tranca el fulete Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete Como grita esta hostia pa' guerra a la que hay billete Quieren no calme y no pueden Quieren matarme y no pueden Pero si vayan tirando en el mismo intento toditos se mueren Los pa' mí tienen mano pero siempre les gano Si los pillo por ahí dos míos les pago una puta y los sentiamos Ya ni te secuestramos te torturamos pica muy fin De negros po' botella en manos en el mi Ay bebé Yeah Real G como jenguida del team Real hasta la muerte siempre fría En mi casa vivimos en guerra Difle militares Le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me diré Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa Yo me compro un 4-7 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 Los balaclos son fuletes Yo me compro un 4-7 Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Yo ando con Farru en un Roll Royce Los juguetes y no son de KP Toys Te pillamo' y te lotamo' Antes de que a tu mujer le envíe un voice Como Héctor con el combo de 70 Yo soy lo más cabrón Que nació pa' los 90 Me compro un 4-7 y una 40 Yo cargo un rosario bendecido Y con todo eso el diablo me tienta Ma' yo estoy regao' como los memes Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer Yo sé los memes Yo sé que estoy mal Que el cielo me condené Pero esto es real Hasta que en el infierno me queme Hoy las retro once me las customizo Y las pinto de roja Con toda la sangre tuya Que caiga en el piso En guerra pisada nunca muere gente Por eso es que yo no aviso Mi palabra pesa yo no me retracto Yo soy la nueva religión La baby quiere un pacto Con demonios yo no hablo Pero tengo su contacto Marco el 666 Y en el peso sienten el impacto Cuando no tenía un carajo Que las cosas estaban malas No tenía ni por un octavo Gracias a Dios las cosas cambiaron Y ahora quieren de este bicho Todas esas putas que picharon Me compro un 4-7 y le puse un botón Las dos son todos puletes De carbón 15 con el caracol Regala a Dios que no te pegue con el de tambor Que si lo prendo va a sentir del diablo el calentón Pero dime capo en los intocables de iluminati Yo estoy preso yo no estoy muerto cabrón Feliz yo te hago mañana Nosotros somos los que tenemos la puta que en el tren de fuego Oíste cabrón Nosotros somos los pergas del huoputa Juega en la madre Fuletazo con la 23 Yerlan en el 93 Me meto pa' tu canto de cosquete tranquilo Y la cara te la hago puré Con el hielo en la casa de cristal 27 nos vamos a chotear Me compro un 4-7 lo hice Fuletazo hijueputa que quiere guerrear Te mandamos caliente 21 pa'l pecho Roberto Clemente Te voy a prender el timbal en la cara cabrón El nombre de Tito Puente Se dejaron ver Ahora estos cabrones cantan como Anuel Se dejaron ver Subiendo lo tuyo cuenta de lo de él En mi casa vivimos en guerra Y fue militares Yo de radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Toda la closet fullete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y a veces siento que la muerte está persiguiéndome Pero yo no voy a correr Las cortas, los palos, los peines Yo me compré cuatro tambores ayer Ustedes estos me traicionaron como Jehová Lo traicionó Lucifer Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer Mi hijo va a comer Y con el R fullete te vamos a coser Las balas van a llover Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer Yo no me voy a esconder Si yo no soy intocable pues traten a ver El AK te va a morder Los muertos te están esperando, tú te va a caer Yo nunca me asusté Ellos me fantamearon y se los acosté Le mandé y me bajé Y el palo en el pecho yo se los peté Lo resucité Y le prendí mi fullete y volví y lo maté La vida se la quité Y tirado como un zombi yo lo recaté No se vivimos en guerra Ni fue militares Lloro radio porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Pa' la closet fullete Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Graba hasta la muerte oíste cabrón Real G4life hasta que me maten Voy a bajar la mano del diablo Real G4life Lil Genius Dímelo sin po' G4life G4life El indica Martino Y le toca a un leque de cagado a los palestinos bebe G4life G4life ¿Cómo está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? G4life 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 Zy G4life 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 Gracias.